Este paisaje asturiano de Perlora, cerca de Gijón, constituidas por chalets o bungalows, están concebidas como ciudades independientes, en lugares escogidos para satisfacer los gustos de todos. ¿Os imagináis una ciudad con cientos de casas cubiertas por la vegetación? Calles desoladas, comercios y parques en estado de ruina. Este es el caso de Perlora, una antigua ciudad de vacaciones construida durante la época de Franco, que a partir de los años 80 comenzó a deteriorarse y a no recibir el mantenimiento adecuado, hasta que finalmente quedó abandonada. Así que como es un lugar curioso que tengo pendiente de visitar desde hace un tiempo, y justo voy a pasar el fin de semana con mis amigos por el norte, aparece mi oportunidad. Bueno, bastante curioso lo que estamos encontrando por aquí. El camino a Cantabria es una pirámide que mandó construir Franco, en honor a los soldados caídos italianos, por eso se llama la pirámide de los italianos. Ahora mismo está vacía. ¿Abajo tú? Está abajo. Sí. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? No sé. Y después de un largo camino, por fin llegamos a nuestro destino, donde pasaremos la noche. Bueno, ya que estamos, acabamos de llegar ahora, y mira que más que me has anejado toallí casi todo tú. No sé para qué me cojo toalla, cepillo de dientes, madre mía, qué nivel. Con el frío que hace esto viene de puta madre, chaval. ¡Guau! Gracias, Guti. Gracias. Buenos días. Son las siete y media de la mañana. Vamos a ir de la ducha. Mira, mira qué paisajes. Es una combinación de playa, montaña, vamos. He ido a las tiendas de campaña. Hay un barquito allá lejos. Vamos a ir al museo de Fernando Alonso, que Guti lleva tiempo queriendo ir. Y vamos a ver qué tal está. Estos que son los primeros cars de Fernando, pero desde pequeñito. Aquí hemos cogido una odio guía, con la voz de Fernando Alonso. Aquí ya es un poquito más mayor, en 1990. Este fue el primer monobolumen, y se empezó a conducirlo sin tener el cambio de conducir. Lo estaba diciendo por aquí. Si lo quieres escuchar. Y todas las equipaciones del 2001 hasta el 2004. Estamos en la escuela de karting de Fernando Alonso. Pero bueno, de momento solo hay una persona cortando el césped. Estará practicando también las curvas. Estamos ahora mismo en Perlora, una ciudad de vacaciones. Bueno, o eso era, antes de 2006. Y bueno, vamos a entrar a explorar un poquillo. No sé si las casas van a estar abiertas, cerradas. Estas primeras las estoy viendo que están valladas. Pero me parece muy curioso ver este sitio. Porque parte de ciudad de vacaciones, como conocemos por ejemplo Marinador. Esta estuvo mucho antes. ¿Veis? Es una ciudad entera. Está toda la ciudad abandonada, eh. Lo que pasa es que las casas... Parece que están todas cerradas. Son como todas las de diferentes colores. ¿Qué pasa el tren? Sí, el tren funciona aún. Está la casa de los pitufos. Totalmente azul. Todas las puertas aquí... Tapiadas. Como se han podido con... Tableros de madera. Mira qué mal rollo. Hostia, dos sillas. Bueno, pues estamos en la entrada. Y esto era la antigua recepción, como veis. Pues aquí entraban. Hacían el check-in y el check-out. Bueno, nos encontramos en Perlora. Pero aún están aquí las telefonillos. Una antigua ciudad de vacaciones abandonada. Esto, como podéis comprobar, era la recepción. Y por fin empezamos a adentrarnos en la ciudad, aunque en los edificios y las calles aparentemente estaban desiertas, conforme íbamos caminando, esa sensación de desolación iba desapareciendo. Bueno, este complejo turístico se inauguró en 1954 y durante dos décadas había un montón de turistas. Construyeron más de 100 chalets y bungalows que son diferentes unos a otros. No es que hagan todo a lo prefabricado, que es todo igual, todas las casitas iguales. Pues no, no, es que cada casa es un rollo diferente. Sobre todo, qué bonito las enredaderas, la vegetación. Es que esto parece de las sofás. Hay un montón de bichos y mosquitos. Es una pena. En 2006 ya se dio el cierre definitivo. Y bueno, han creado como un parquecito nuevo. Hay gente paseando con perros, niños. Y aquí vemos diferentes comercios. Hay una prensa, cafetería. Y mira, aún está el cartel de los heladitos. Hostias, es que está intacto esto, eh. Las mesas, terraza de perlora y un cartel de helados de la central lechera asturiana. ¿Pero dónde te estás metiendo? ¿Cuál? Hostia, una entrada. ¡Ja, ja, ja! Bien traco. No, bien traco. No es verano que yo no hay cámaras y no fa aquí nada. ¿Puedes entrar? Sí. Tiene pinta de que ha estado durmiendo alguien aquí, eh. Porque hay como una manta y se han puesto como una almohada. Pero todo lleno de mantas está esto, eh. Por el tipo de baldosas, esto es el balneario. Mirad, mirad, mirad. Los baños y las duchas. Sí, sí, los retretes, tío. Lavadoras industriales, eh. Esas son tochas. Pero como igual está la piscina detrás o algo, ¿no? Sí, un pabellón. Como un pabellón. Están aún las mesas. De comida. Es como un comedor. Ah, es un comedor. Es como un comedor de mujer, ¿no? Ah, pues puede ser. Sí, mirad. Todo lo de atrás. Eso es muy bien, sí. Estas a estos bellos paisajes, el comedor amplio y luminoso. Y es que tenían hasta su propia iglesia también. Hostia. Bueno, aquí tenían de todo, eh. Es arcilloso, eh. Como lo de Belchite. La tigre te engaña. Sí. Es que no me extraña que esto fuera donde pasarán cientos de turistas. En esos metros está la playa de Miral, qué vistas. Ahí. No tienes otro sitio mejor para hacerte fotos. Joder, macho. Es que se hace una de las fotos. Sí, sí, la perspectiva la tiene un poco mal. ¿Qué es? Súbete ahí en la piedra de ahí. Ahí está el agua paga. Lo que le estás diciendo. No es guay. No, que lleva las llaves del coche. Aquí estoy campo a través. Esto lo podrían reutilizar, tío. Es que están todas las estructuras. Hostia, un campo de fútbol. y después de explorar cada rincón nos dimos cuenta de que perlora no había sido olvidada hoy en día se pueden encontrar las zonas deportivas activas reflejando el espíritu comunitario y la esperanza de que en un futuro no muy lejano esta ciudad de vacaciones recupere todo su esplendor nos vemos muy pronto